Hola, mi nombre es Kimberly Medina, soy social media de Hayatsiva en Los Cabos. El día de hoy estamos recolectando, reciclado de nuestros asociados para tener todo este programa de sustentabilidad el cual llevamos a cabo cada dos semanas aquí en el hotel. Estamos muy felices porque cada vez son más nuestros asociados los que vienen a traer nuestros residuos, lo que es PET, lo que es cartón, lo que es nuestras tapitas, las cuales mandamos a lugares para, por ejemplo, lo que es la asociación de corazón, de caritas, para apoyar a niños con cáncer, entre otras cosas. Como ustedes pueden ver, nuestros asociados saben cómo dividir cada cosa, saben dónde va el PET, saben dónde va el cartón, saben dónde van las latas y al final recolectamos otras firmas para ver cuántos son los asociados que nos apoyan en esta causa, en este programa de sustentabilidad. Y sinceramente esto es algo que me hace muy feliz, ya que mi proyecto futuro, o nuestro proyecto, ya que mi proyecto futuro es que esto sea generacional, esto sea que se repita con las generaciones desde jóvenes hasta adultos, que nosotros vayamos educando a nuestras familias, que nosotros vayamos educando a nuestros asociados para que esto sea algo cotidiano en la vida, no sea algo que tengamos que hacer por obligación, sino que sea algo que sea cotidiano en la vida, o sea que ya ahora en tu casa, tanto en el trabajo como en tu casa, tú puedes ir haciendo todo esto. Hoy tenemos desde las 6 de la mañana recolectando todo este reciclado, se imaginan desde las 6 hasta las 9 de la mañana todo lo que hemos recolectado, es una inmensa bolsa lo que tenemos de este lado, todas nuestras tapitas, y nuestro día de hoy termina hasta las 4, imagínense, yo creo que esto va a ser el doble. Ahora, imagínense el impacto que tendría si todos los hoteles que tenemos aquí a los lados, hoteles hermanos que tenemos aquí a los lados, realizan esta misma actividad, como lo hacemos nosotros, el impacto que tendría en el medio ambiente, todo lo que haríamos para ayudar al medio ambiente, para apoyar a todo este programa de sustentabilidad. Muchas gracias. Pueden imaginarse todo el impacto, lo que podríamos hacer a futuro, lo que podríamos hacer con diferentes lugares aquí enfrente, sería algo muy grande, sinceramente. Esperamos poder proyectar todo esto con los diferentes hoteles que tengamos aquí alrededor, para que esto siga y continúe a futuro. Gracias.